¿La diabetes gestacional se quita después del parto? Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Y la respuesta es sí. Normalmente una paciente que vive con diabetes gestacional únicamente tiene diabetes durante el embarazo. Esto es algo que debe quedar muy claro. Obviamente no vamos a tener diabetes gestacional si antes de embarazarte tú ya tenías diabetes porque entonces significa que propiamente ya tenías la enfermedad y durante el embarazo solamente fue una extensión de lo mismo, ¿no? Pero sí es importante resaltar esto y la buena noticia es que tienes la oportunidad de cambiar tus hábitos. Vas a tener la oportunidad de modificar muchas de tus conductas para que propiamente aplaces la presencia de la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque es muy común que cuando nosotros tenemos diabetes gestacional durante un embarazo, probablemente en los próximos años algunos científicos dicen que hasta 10 años después pudiera empezarse a manifestar la diabetes tipo 2 y ahora sí quedarse presente durante todo el resto de nuestras vidas. Por ello te voy a invitar a que si tú vives con diabetes gestacional o tienes una hija que tiene diabetes gestacional o que tuvo diabetes gestacional debes de saber que existe un riesgo muy alto de que en un futuro viva esta pacientita con diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque en algún momento podría presentarla. Pero sí, normalmente después del embarazo todo regresa a la normalidad. Ahora, es importante saber y es muy importante tomar en cuenta que un bebito que nace de una mami que tuvo diabetes gestacional tiene un riesgo muy alto de ser un bebé macrosómico, quiere decir un bebé muy grande en comparación al resto de los bebés. Es muy común que estos bebitos puedan nacer por cesárea simplemente por su tamaño y otros factores. Debes de saber que una paciente que tiene diabetes gestacional es muy probable que también sufra de preeclampsia que es una condición donde los niveles de presión arterial se elevan donde la paciente también llega a tener orina con proteínas y algo muy importante es el edema. Comúnmente se hinchan muchísimo de sus manitas y sus pies y obviamente es algo que a todos los médicos nos ponen alerta porque obviamente es un embarazo delicado. Hay que estar muy atentos porque los bebitos que nacen y que propiamente proceden de una mami que tuvo diabetes gestacional pudieran empezar a manifestar horas después de haber nacido hipoglucemias y esto pone en riesgo su salud. Por ello es muy importante que si tú vives con diabetes gestacional o en algún momento la tuviste, atiendas oportunamente esta condición y sepas que eso fue un factor de riesgo o es un factor de riesgo para la presencia de la diabetes tipo 2 y obviamente hay que tomar en cuenta muchos factores que estuvieron involucrados. Uno muy importante es que probablemente fuimos pacientitas con problemas de sobrepeso o obesidad probablemente teníamos una muy mala alimentación tal vez procedemos de familiares, mamá, papá, hermanos que tienen diabetes y que nosotros tenemos un riesgo mucho mayor y bueno, entre otras cosas, la carga genética como te comenté la mala alimentación, la falta de hacer ejercicio todo esto influye. Pero déjame darte una buena noticia realmente si tú tuviste diabetes gestacional solo tienes que tener una muy buena alimentación hacer ejercicio y propiamente estar al pendiente de tus niveles de glucosa porque si en algún momento vuelve a aparecer latinas oportunamente y no te va a meter en líos. Si te gustó este video por favor comparte, 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 comparte este video y de igual manera te quiero invitar a que por favor te suscribas a mi canal de YouTube actives las campanas de notificaciones y me sigas aquí en mis redes sociales acuérdate que tengo Facebook, Instagram, TikTok y que son dos, dos mis canales de YouTube mi primer canal que se llama Melisa Tejeida y mi segundo canal que se llama Melisa Tejeida Podcast finalmente mi trabajo es ayudar a toda la comunidad que vive con diabetes a cuidar de sus niveles de glucosa los quiero, adiós! Gracias por ver el video